amigos qué tal les saluda cristian marrón quiero mandarles un saludo a través de esa imagen que ven que están viendo saludos a todos estados unidos a la gente que sabe de sinaloa que sabe de méxico de chametla del apoderado del pozole es aquí le mandamos esta imagen estamos en la zona en que se conoce por antes de llegar a lo que es cajeme pues con mucho gusto con mucho de mi corazón mando estas imágenes que hay gente que se encuentra de chametla y en estados unidos del apoderado del pozole de estos pueblos del cajón verde les traer recuerdos o de alguna manera no pueden venir ellos vamos a pausarlo para pasar el exo exoticampo para continuar esto es exoticampo deshidratadora creo que dice ahí desde 1997 esto está en la zona o más bien de registro cajero amigos ya no se aprecia la imagen pero gracias estamos llegando a monte alto vamos a ver que apreciamos estas son las tierras del cuadrero de asengu ahí se vio muy rápido bien vamos a subir lo que es el puente o lo que era el vado de monte alto estamos llegando a monte alto a ver si a ver que alcanzamos a cachar con nuestra cámara monte alto rosario sinaloa imagino que la gente de monte alto se va a alegrar cuando vean estas imágenes valiosas para la gente de monte alto rosario sinaloa y les va a estar esas imágenes esas que digo pequeñas pero muy grandes imágenes ayer a lo que era mira era una marisquería de los muñoz creo ahorita a ver si llegamos a la de los llamas también hubo otra marisquería segunda esto es monte alto rosario sinaloa no pues un saludo para la gente que es de monte alto que se va a alegrar por ver estas imágenes espero y las aprecie estamos llegando por la hacienda de la familia llamas de monte alto saludo a la familia por ahí alfredo y claudia llamas de la didacida de la familia que ves que ahí pasamos por la marisquería esta es la marisquería de la chepina bueno anteriormente pasamos por la marisquería de de lo que es alfredo llamas esta es la marisquería que pasamos fue la de la chepina este es monte alto rosario en el estado de sinaloa saludo amigos el vehículo ya le empieza a dar más rápido pero mando estas imágenes con todo el corazón con todo el aprecio del mundo para la gente que nos acompaña de monte alto rosario sinaloa la iglesia cristo rey de monte alto bien amigos vamos a despedir las imágenes saludos a la gente de monte alto rosario sinaloa ya ve ya tiene el puente vámonos gracias gracias cristian barbón de la ice y de estas imágenes gente